Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más novedades, aquí estaremos hablando acerca de aquellos inventos de novedosos creadores a lo largo de los últimos siglos que han permitido que todos nosotros disfrutemos de sus beneficios. Hasta hoy, en 1837 en Estados Unidos, fue inventado el código Morse el cual transmitía mensajes mediante pulsaciones del código Morse a largas distancias a través del telégrafo, gracias a la intención previa del daguerotipo y el calotipo. En 1889, el inventor estadounidense George Astman, patentó el primer rollo de película, otro estadounidense en 1876 en la búsqueda de un aparato que ayudara a la gente con incapacidad auditiva, presentó en pila del fiel teléfono, capaz de transmitir la voz a distancia aunque débilmente en su primer prototipo, fue posteriormente amplificada hacia el emisor. Este invento, fue conocido como el teléfono de Alexander Graham Bell, en Francia en el año 1895, los hermanos Lumiere que trabajaban con su padre en una fábrica de material fotográfico, inventaron la primera cámara de cine capaz de proyectar imágenes en blanco y negro y en movimiento sobre una gran pantalla para un público extenso que fomentó el séptimo arte. En Italia, en 1904, el ingeniero Guillermo Marconi, creó un coesor que conectó a una antena primitiva que consiguió emitir señales etianas hacia el mar y los barcos, luego lo comprobó más allá entre Inglaterra y Francia. La televisión, fue ideada como el conjunto de varios inventos previos, como el tubo catódico y el disco giratorio, hasta que en 1926, el ingeniero escocés John Baird, creó el primer sistema de televisión que luego permitió la transmisión de imágenes en el espacio y ser recodificadas por el televisor. Años más tarde en 1943 como parte de un proyecto militar del gobierno de Inglaterra, se creó el primer ordenador electrónico llamado Colossus, que contaba con 1500 tubos, la vacío, lo cual permitió crear el primer computador de datos y almacenarlos. Otro invento que surgió como el resultado del trabajo de un equipo de científicos americanos que trabajaban en el programa ARPA, que buscaba interceptar mensajes enviados por los alemanes durante la guerra mundial, permitió por primera vez conectar un conjunto de ordenadores a través del mismo sistema operativo, el cual conocemos ahora como la Internet. Finalmente los teléfonos móviles de uso personal, fueron inventados en Inglaterra, en 1995, lo cual permitió la venta masiva de dispositivos de uso móvil, dejando a un lado la telefonía fija. ¡Suscríbete al canal!